Ese era un brazo de apoyo del gobierno del expresidente Hernández, en apoyo solidario a la gente. Pero también se habla que nunca redujo la pobreza, más bien desde que se creó todos esos programas de CEDIS, se aumentó la pobreza un 17%. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, debemos entender algo importantísimo en protección social. En protección social o las instituciones de protección social, protección social, lo que significa es dignidad, o sea, darle dignidad. No tiene que ver, no es estrictamente proporcional a la reducción de pobreza. El primer piso de protección social, lo que provoca es que una persona tenga los requerimientos mínimos para vivir con dignidad. Luego de eso, usted tiene que hacer un enlace. Que salga de la micelia, lo está diciendo. Exacto, sí, correcto. O sea, que pueda no andar un niño gateando en un piso de tierra, por ejemplo. ¿Qué le provoca que un niño esté gateando en un piso de tierra? Que se enferme del estómago, que tenga todas las enfermedades y demás. ¿Verdad? Que le puede dar dengue porque hay un charco, etcétera, etcétera. Entonces, tener los mínimos requisitos para poder tener protección social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!